Menos mal, en todo el día no he tenido calentura. Voy de alivio. Lo celebro, señor. Dile a la idiota de Rufina que volvió a quemar la carne. Yo la quería roja. Se lo diré, señor. Tráeme el periódico. Y prepárame la tina porque un buen baño me hará bien. Sí, señor. Eh, eh, oye, oye, quiero agua caliente, no hirviendo, porque ayer, por poco, y me despelleja. Sí, señor. Eh, oye, oye, y tampoco vais a darle grandes cubetadas de agua fría, porque con lo resfriado que estoy, pues me mandas al panteón. Sí, señor. Digo, digo no, señor. Estoy cortando los hongos más rápido que tú. ¿Sabrás cocinarlos? Claro. Voy a ponerles mantequilla, les voy a poner mucha cebolla, les voy a meter al horno. ¿A dónde vas? No te alejes mucho. No, mi dulcita. Te voy a ganar, ya tengo más que tú. ¡Bruno! ¡Bruno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te picó algo o qué? Una mujer. Me estaba mirando muy raro. ¿Una mujer? ¿Qué clase de mujer? No, señor. Cálmate, mi amor. Estás nerviosa, pero aquí no hay nadie. Estamos tú y yo solos, cálmate. Te juro que la vibrina está detrás de aquel árbol. El hambre te está haciendo ver visiones, mi hija. Es una vieja. No será tu día. No bromes, estoy diciendo la verdad. No te enojes, mi amor. A ver, vamos a buscarla. No, yo no voy. No tengo miedo. Entonces quédate aquí. Voy a ver quién se atrevió a asustarte. ¡Bruja! ¡Tía Loreto! ¡Bruja! ¡Tía Loreto! ¡Tía Loreto! No te vayas. No te asustes. Espérate, no te asustes. Ven acá. ¿Qué haces por aquí? Ven acá. ¿Quién es Bruno? No sé. No quiere hablar. Somos tus amigos. ¿Dónde vives? A ver, vamos a ver. Esto es para ti. Te voy a dar más si nos dices dónde vives. ¿Qué dijo? No sé. Habla su dialecto. Ella tampoco nos entiende. Pero creo que con más dinerito... nos haremos comprender, ¿verdad? Toma. Ay, al fin salimos de esta maldita gruta. Por poco nos quedamos dentro para siempre. Esta es otra salida. Por aquí no fue por donde entramos. Los caballos están del otro lado. Tenemos que ir por ellos. Ojalá lleguemos porque me siento muy agotado. Tengo hambre. Debería haber traído más carne, pero... no se me ocurrió. A pesar del agotamiento que traemos, debemos dar gracias a Dios de haber salido de esta cueva. Malomero. ¿Por qué tan preocupado, hombre? ¿Deberías estar feliz al saber que vas a tener otro hijo? Yo no soy, Jorge, pero... No sé, hay algo que... Algo que se llama Londra, ¿verdad? Y no sabes cómo va a reaccionar al tomar la noticia, ¿no? Precisamente. Bruno. Aquí hay zanahorias, rábanos, nopales, tomate. Qué maravilla, chiles. ¿Y qué hay leche? No, no es leche, mi señor. Es pulque. Caray, si mi hija se hubiera casado tiempo, yo ya sería abuelo. Pues sí, pero Londra se ha resistido. Casi todas tus amigas se han casado ya y... y ella, pues, ni siquiera tiene novio. Ese es el precio que pagas por haberle dado tantos estudios. ¿Y no te das cuenta que los... los jóvenes actualmente... tienen miedo de las chicas que han estudiado más que ellos? Sin embargo, no me arrepiento. Alondra me pidió estudiar y accedí a sus deseos. Perdóname, pero la razón de todo esto es que no he encontrado a su príncipe azul. Sí, dicen que matrimonio y mortaja del cielo baja. De modo, no me quedará más que esperar. Están buenísimos los hongos. Nunca los había comido. Aunque las tortillas están un poco duras, esto es un verdadero manjado. Para chacar y macatecpani. ¿Eh? Y porque chintla, chiconica se trajo. ¿Quieres probar? A ver. Ay, no huele muy mal. No lo huelas y bébetelo. Es un gran alimento. Lo necesitas. ¿Qué? Esta mujer debe vivir cerca de aquí. Cuando se despida, la seguimos y así vamos a dar con su pueblo. Ya no quieres prolongar esta tranquilidad a mi lado, ¿verdad? Todo es muy bello. Pero tenemos que ser realistas, Bruno. Necesitamos comer y pasar aunque sea una noche bajo techo. Yo solo quiero estar joven. Llenar mis ojos con tu presencia. Eres lo más hermoso que he tenido en la vida, Alhom. Te amo. Me gusta tanto que seas así. Lo más hermoso que sea que te guste. Quedamos. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video.